Ante las pocas noticias que han habido en el FC Barcelona en estos últimos días en los cuales se han tratado rumores de traspasos, de sesiones, de salidas pues vamos a hablar de lo que ha hablado el presidente Jan Laporta a un medio mexicano, aprovechando la gira americana que está haciendo el FC Barcelona en el cual dejó unos puntos muy concretos de lo que le espera para esta temporada así que no me extiendo más y vamos con la intro ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que se encuentren muy bien y mejorando les habla Abuelito Vlogs hoy con un nuevo video para el canal Bueno, ante las pocas noticias que han habido en el FC Barcelona en el cual han tratado de salidas, de posibles fichajes, de sesiones y todo lo que se está viendo pues hay una entrevista del presidente Jan Laporta hablando sobre el futuro del FC Barcelona en el cual ha puesto como que un objetivo para que Xavi Hernández comience a cumplir con las expectativas vemos que se alcanzó el objetivo de ganarle un título en la temporada pasada que era lo que quería el presidente Jan Laporta y fue la obtención de la liga pero no nos llamemos a mentiras porque el Barça ganó esa liga caminando debido a que el Real Madrid, el Atlético la misma Real Sociedad quienes estaban en un principio peleando por la liga después del mundial se desinflaron dejaron en un segundo plano la consecución de la liga en la entrevista que le hace 2DN Jan Laporta dice que alcanzaron el objetivo de la liga pero quieren algo más allá ser hegemónicos en la liga española y también tener un papel más protagónico en la Champions League para mí esto es una presión ya de la Junta Directiva a Xavi Hernández porque ya no se puede justificar que quede por fuera de los octavos de final de la Champions como ha sucedido en estas últimas dos temporadas pienso que la Junta Directiva del FC Barcelona ha hecho todos los esfuerzos para traer lo que Xavi ha pedido y pues en cierta medida confeccionar el equipo que quiere Xavi Hernández ya no vale excusas ya no vale que pasó esto que pasó aquello porque en el caso de que Xavi no pase de fase de grupos y se quede otra vez por fuera de los octavos de final de la Champions sería un fracaso que no sería posible sostener ni tolerar por eso lo ha dejado muy claro el presidente Jan Laporta me parece que esta entrevista ha dejado los puntos sobre las CIES muy definidos y lo que espera de Xavi yo creo que el tiempo de gracia que ha tenido Xavi como entrenador del FC Barcelona se ha acabado ya han sido dos años de espera y este es el año en el cual se tiene que esperar que cumpla con los objetivos establecidos ya por la directiva del FC Barcelona y en especial por la presidencia ya que han invertido bastante dinero para que el FC Barcelona vuelva a ser ese equipo competitivo y temido como el que fue el de Pet Guardiola así que hay que esperar que suceda en esta nueva temporada ya se están concretando los fichajes que quiere Xavi y esperemos que Xavi tenga los pantalones y sobre todo tenga el vestido para afrontar este reto porque no se puede tolerar que posiblemente se haga otra vez el ridículo del Champions sería yo creo que el fin de la era Xavi en el FC Barcelona es una cosa que no quiero porque yo deseo que mi equipo le vaya bien pero tiene que correr muchas cosas y también saber valorar a los jugadores que tiene porque después de lo que leí de la entrevista de Ricky Push ya es como una alerta que hay sobre el entrenador de terraza y esperemos que otros jugadores no hablen mal del entrenador catalán pero esto demuestra que se aceleró su proceso para llegar como entrenador del FC Barcelona a Xavi Hernández y creo que en este caso se necesitaba de un entrenador con un poco más de jerarquía que tomara las riendas del equipo mientras que se hacía esa transición generacional cosa que se apresuró más que todo pues por la presión mediática que todos querían a Xavi pero en honor a la verdad Xavi ya ha quedado debiendo tanto a la afición culé como a la presidencia de Joan Laporta bueno mis amigos no me extiendo más espero que les haya gustado este video que lo compartan que se suscriban que activen la campana tenemos tenemos activadas las membresías si quieren apoyar a este canal ahí están las membresías ahí en un botón donde dice unirse ahí le dan y lo que quieran colaborar también si quieren activar los super chats cuando hago los estrenos pues también lo más importante es que podamos ayudar a este canal a crecer y sobre todo pues a financiarlo para poder ofrecer contenido de calidad también les invito a que se pasen por los canales de mis buenos amigos ojos de aguilar que está ahora de vacaciones y que después de que regrese sus vacaciones vendrá con todo con el cavernasco también apoyar al gran Rapsoa Blaugrana que está haciendo unos directos muy muy informativos con gente conocedora de los temas del Barça y también de los canales de Jem Blaugrana y del Gran Sabromán quienes son los que representan ese sentimiento culé que se ha tergiversado y se ha manipulado pues con todo esto de la caverna barra torroselista que se dicen ser culés y lastimosamente pues han tergiversado las cosas pues para dañar el club les mando un fuerte abrazo un saludo y bendiciones recuerden que les ha hablado Wilito Blocks y nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!